El plantel de Independiente toma sus recaudos para su visita el sábado para enfrentar a Bacadíes en la ciudad de Pando. Estamos a día y sabemos que nosotros no podemos relajarnos y regalar nada. La verdad que venimos trabajando para llegar de la mejor manera. Creo que metimos mucha intensidad, un trabajo donde fue importante. Entonces lo aprovechamos al máximo, así que bueno, creo que día a día trataremos de llegar mejor. Este tiempo de receso, Independiente aprovechó para mejorar las deficiencias que tenían y piensan encarar de buena manera esta visita. Se aprovechó también para recargar energía, para hacer un trabajito físico. Y bueno, yo creo que estamos sincronizando los movimientos. Cada día nos vamos a hacer más fuertes. Estamos trabajando de la mejor manera y me he concientizado que tenemos que hacer un buen resultado de Pando. Y con la ayuda de Dios se va a hacer. Espero seguir marcando goles. Por eso me trajeron acá y bueno, espero con la bendición de Dios el día sábado marcar nuevamente. El plantel chubisaqueño se ausentará el día viernes rumbo a territorio pandino para guardar el compromiso. Teagle Sports.